En cuanto a la planta de sacrificio del municipio de San Gil, fue requerido su retiro mediante una acción popular. Frente a este caso, la administración municipal tendría que buscar un sitio clave para este centro. La problemática que surge es que para este tipo de proyecto no se cuentan con los recursos económicos. Tomamos la determinación de comunicarle al señor gobernador que San Gil, el municipio de San Gil, no tiene la capacidad económica para el proyecto del nuevo matadero, por lo tanto, para que la gobernación de Santander sea persona de esta situación. Además, mediante decreto de la gobernación de Santander, esta planta de sacrificio tendría que ser regional, proyecto donde también tendría que interferir las entidades ambientales. Según el decreto 034 de la gobernación de Santander, está establecido que son cinco mataderos regionales. Estos cinco mataderos regionales están en San Gil, Bucaramanga, Barranca Bermeja, otros dos municipios que en este momento se me escapan sus nombres, pero sucede que nosotros hemos llegado a la conclusión de que esto tiene que ser concertado con la CAS, el INVIMA y todos los alcaldes que están interesados en el asunto.